Dando mal mi amor, ya no me gusta así, llevar esta amistad De ti voy alejándome Porque es puro capricho tuyo que quieras mirarme, verme así, sufriendo Esa es tu felicidad ¿Cuántas veces yo te rogué y llorando por ti, implorando tu amor? Tú siempre rechazándome Pero no te guardo rencor Porque yo aprendí tan bien que no era mi lugar Estar ahí en tu corazón ¿Cuántas veces yo te rogué y llorando por ti, implorando tu amor? Tú siempre rechazándome Pero no te guardo rencor Porque yo aprendí tan bien que no era mi lugar Estar ahí en tu corazón No, 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 no Te estás contando mal, mi amor Ya no me gusta así Que maristad Si voy alejándome Porque es puro capricho tuyo Que quieras mirarme, verme así sufriendo Esa es tu felicidad Esa es tu felicidad Esa es tu felicidad Esa es tu felicidad